MISIÓN TRABAJO LA SUDA, PERO ESTAMOS EN TU CASA BUA CHAVAL, QUE MOTIVACIÓN A VER, A VER PERO ESTAMOS EN TU CASA QUE HACEMOS EN TU CASA NO SE, PERO ESE SE HA MOTIO SE HA MOTIO, SE HA MOTIO ESE A VER, VAMOS AQUI HAY MUCHA GENTE BAILANDO TIO, YO QUIERO UN COCHE A VER, A VER Mira, salgo ahi y les cierro la puerta en la cara AHORA SI, NO Me has mirado si la solicitud A VER, AHI BUS ESTAMOS CONTRADA PARA LA PAREN NO PUEDO SALIR YO TAPOCA ESTAMOS DENTRO WTF ESTAMOS DENTRO PERO NO VAMOS NI PARA NETE NI PARA TRAS Y ME DECÍAN, HAZLO EN DIRECTO NO, NO PUEDO EN DIRECTO PORQUE PASA ESTE TIPO DE COSAS NO, 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 YA ESTÁ YA ESE COCHE ES MÍO ESE COCHE ES MÍO BUA CHAVAL BUA CHAVAL BUENO O SEA AQUÍ SOLO TIO BUA CHAVAL AMIGOS NO SABIA CAGADA, CAGADA, CAGADA CAGADA, CAGADA CAGADA, CAGADA TIAA QUE MOTIVADA CHAVAL HE REVENTADO AHI NO SA CUANTOS HE REVENTADO PERO VAMOS AQUI, AQUI COCHES MUY GUAPOS EH VALE, VALE, VALE VALE, VALE, VALE VALE SI, SI VAMOS HA MATADO CHAVAL JODER CHAVAL LOS SUSCRIPTORES ESTAN CHAVAL CON UN NIVEL BUA ESPECTACULAR Y YA, YA HEMOS COMPLETADO MISION SI, 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 SI MISION SUPERA OSTIA CHAVAL QUE NIVEL AHI ES EL MINI EL POGEMIAN RAPSEDY SABE PRIMERO NO, NO, SALGO YO OSTRAS SERGIO ES EL ÚLTIMO TIO SERGIO UNA PREGUNTA ES GTA LA CARREA? NO NO TIO NO SERGIO NO NO, ENTONCES NO TENGO ARMAS ENTONCES ESTE COCHE ES UNA MIERRE EH EH A MI TAMBIEN TIO EH QUE CABROLES QUE NO ME EMPUJES TIO Es que lleva un coche rosa TIO Yo voy mas atras TIO SERGIO QUITA EL TRAFICO AH VALE 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 ADELANTO ADELANTO MIERDA, MIERDA QUE CABROLES QUE CABROLES QUE CABROLES QUE CABROLES QUE CABROLES QUE CABROLES EH NO ME JODAS TIO QUE CABROLES VALE 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 EH 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 SERGIO PUTO DISCOVER CHAVAL SE QUIEN ERES EH NO SE QUIEN ERES TONI PARA TIO PARA DETERME HOSTIA PUES YO NO SOY NO QUE VA Eres el único que lleva un rapsody Ojo por ojo eh Ojo por ojo chaval Yo voy séptimo no te jode ah si me habéis empujado todo es que llevo el coche mas pequeño del mundo MIERDA UY 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 AHHHHH kesero uah ROE que me voy que voy que me voy que voy A 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 AAC ¡Ale, ale, ale, ale! Que había adelantado a mí. ¡Qué hijo de ese puto! ¡No me deja ir! ¡Iba primero! ¡Que adoro, tío! ¡Que hijo de ese puto! ¡Me levanta todo! ¡Iba primero y acabo un séptimo de repente, tío! ¡Noooo! ¡Johnny! ¡Cabrón! ¡O sea, ahora yo último! Tío, me he empujado contra ti. Tú estás chocado, tío. Iba primero y me voy a acabar el último, tío. ¡No! ¡Aaah! ¡Joder! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Esto no, tío! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡No! ¡No me saques! ¡No! ¡Que cerdos, tío! Nada, nada. Ya está. Yo he terminado. Termino último, tío. ¡Hostia, tío! ¡Pero qué pedazo de cerdos, chaval! ¡Dios! ¡Que mapa más guapo, tío! ¡La curva esa! ¡Si, si, si! ¡Se ha montado un pollón ahí, tío! ¡Aaah! ¡Pero un pollón! ¡Mierda, tío! ¿Por qué? ¡Hairitox primero! Ya está, ya hemos perdido. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Qué cerdo! ¡Es que domina la aceleración, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me jodas, tío! ¡Bua! ¡Ya empezamos, tío! ¡Cago en tío! ¡Es que no se puede correr con esta gentuta! ¡No, no, no! ¡Es que! ¡Cago en la leche, tío! ¡Qué rabia! ¡Nada! ¡Último! ¡Último! ¡Nada! ¡Pues nada! ¡Último! ¡No te olvido por quedar último siempre, tío! ¡No sé cómo lo hago! ¡Me cago en! ¡Pero! ¡Jajaja! ¡Joder, tío! ¡Pero! ¡Adelanto! ¡No sé por qué! ¡Adelanto! 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 ¡No voy último! ¿Hago un fallo o algo? ¡Vamos! 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 ¡Nooo! ¡Mierda! ¡Ah! Vale, vale! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Él es el ganador! ¡Está clarísimo! ¡Está clarísimo que es el ganador! ¡Le voy a dejar ganar! ¡No, no! ¡Le voy a dejar ganar! ¡Ha frenado un par de veces! ¡Ganador! ¡O sea! ¡Es él! ¡No, tío! ¡Que no se dejen! ¡Si no nos mola! ¡Eso hay que decirlo! ¡No! ¡Pero igual! ¡Se ha dejado simplemente para! ¡Para esto! ¡Para un poco! ¡Ahí! ¡Vale! 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 Se refleja con la luz del sol y me ha distraído Lo veo, lo veo ¡Ay, Dios! A ver, a ver, a ver No, yo salgo último ¿Y será que todo el mundo hemos cogido el mismo coche? ¡Menos uno, tío! No, menos dos. A Ibushi y yo hemos cogido el mismo ¡Vamos! ¡Eh! ¡El tío ha empezado primero! ¡Eh! ¿Qué es esto, tío? ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Tío! Me da igual, yo soy el coche azul Y paso por delante de todo el mundo Cerdo ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! ¡No tiene sentido esto, tío! ¡Dios! ¡No ha pasado! ¡No he pasado! ¡El punto de control! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Espera que, al igual, hasta delante y todo ¡Sí, sí! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Me ha mandado al principio de la carrera, tío! ¡Buah! Me iba primero y de repente Me habéis pasado todos de largo y me habéis metido una hostia a todos, tío ¡Tú! ¡Que he empezado! ¡Pero por qué pones tráfico! ¡Tío! ¡Pero si no nos mola! ¡Para que os lo peguéis! He empezado desde el principio, tío O sea, como no me ganéis ¡Buah! ¡Hostia! Me la ha pegado, me la ha pegado, me la ha pegado Y séptimo, 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 séptimo Tranquilo, Sergio no te va a adelantar O al igual que se está acercando ¡Buah! Como os adelante alguno Es que, sois unos paquetes, pero vamos ¡No te creas, eh! Yo he empezado también desde el principio Media hora después, maldito No, no, pero yo cuando he pasado el primer punto de control He empezado otra vez desde el principio ¡Eh! ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Me cago en la leche, chaval! ¡Va, vato! ¡Vamos, tío! ¡Va a ver, eh! ¡Si frenas! ¡Mi coche no corre! ¡No corre, tío! ¡No corre! ¡Ostras! Un tío se ha ido al quinto pino El otro ejemplo ¡Ha pasado de largo! ¡Ya he visto en el mapa! ¡No ha pasado de largo! ¡Guau, chaval! ¡Que voy detrás de tu día, eh! ¡Solo digo eso! ¡Tiembla! ¡Uy, chaval! ¡No, no! ¡Que tiemblen los demás, chaval! ¡Que voy a adelantar a otro! ¡He pasado por encima de un coche, tío! ¡He pasado por encima de un coche! ¡Joder! ¡Guau, chaval! ¡Que tiembre la gente! ¡Sergio Patín viene, chaval! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No siento! ¡Mierda, le he pegado a Jairitox, tío! ¡Mierda! ¡Es posible alcanzar a los primeros, tío! ¡Lo siento, Jairito! ¡Que cabrón! ¡Toma! ¡Hala! ¡Se ha desviado por ahí! ¡Quería pegarme y se ha desviado él! ¡Es un amarillo! ¡Es un amarillo! ¡No sé! ¡Es Discover! ¡Hostia, Discover, chaval! ¡Qué sucio! ¡No pensaba que era así, eh! ¡Ha estado como media hora dándome por culo! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡No lo puedo creer! ¡Que asco, tío! ¡Me la... es que... ¡Buah, chaval! Sí, pues cuando... Cuando llegues a tierra con los deportivos os vais a cagar, o sea... Vais a flipar... ¡No, tío! ¡Y mis cohetes, Sergio! ¡Eh, eh, eh! ¡Que voy a por el tercero, chaval! ¡Dios! ¡Segundo! ¡He conseguido pasar a Uru, que se ha quedado atascado! ¡Vamooos! ¡No! ¡No! ¡El karma! ¡El karma, hijo de puta! ¡Qué grande, hijo de puta! ¡Adelanto! ¡Ayudia, chaval! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Señores y señoras! ¡Señores y señoras! ¡Y bienvenido! ¡Como se diga! ¡Segundo! ¡Que te ven! ¡Estás caos pichado con el karma, tío! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Es que no, no, no! ¡Ferrani me ficha! ¡Ferrani me ficha! ¡Esto es imposible, tío! ¡Nada, nada! ¿Te has pinchado con el karma? ¡Eh, eh, eh! ¡Yo me he chocado contra ti! ¡Yonis, siempre tienes excusas para excusar tu cerdura, tío! ¡No, no, no! ¡Como ser un buen cerdo! ¡Capítulo 1! ¡Ponte de noche, Yonis! ¡Capítulo 3.800.000! ¡Este tío ha hecho todo tipo de cerduras en su vida! ¡Dios caja, tío! ¡Me estoy chocando contra todo, tío! ¡Nada, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Perdón, Sergio! ¡Perdón! ¡El amarillo! ¡Eh, eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿De dónde se ha colado, tío? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tienes que ver lo que he hecho, chaval! ¡Qué épica carrera! ¡He saltado por el aire 360, tío! ¡Qué carrera de mierda! ¡Qué carreroon, tío! ¡Qué carreroon! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto lo subo en vida aparte! ¡Fuérate! ¡Fuera! ¡Meta la mierda, Sergio! ¡Fuera! No pilles mi rebufo Me adelanta Me cago en la puta Toma, frenada, exagerada De frente contra un coche Y ya está frenado Mierda, tío, por mirar para atrás Encima de un coche, tío Vamos, vamos Que no Que no Pues ya, te me has dicho Y ya te metes en el ordenador 3, 2, 1 Jerónimo Ahora verás, chaval Hostia, hostia, hostia Esto va demasiado rápido, eh Ha empezado en el escucho Hostia, chaval Hostia, chaval Voy cuarto, voy cuarto Ostra, esto va muy rápido, Sergio Esto va muy rápido Hostia, esto va muy rápido Vale, vale, vale ¿Qué pasa si me la juego ahí por debajo del punto? Se ha mirado un pum ¡Ah! No ha petao 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 El avión no ha petao Toma, no ha petao Vamos No ha petao, chaval, me lo ha pegao Que perfecto Ahora ya se ha unido Ahí está ¿Eh? ¿Cómo se ha metido ese medio? ¿Eh? Lo veis sexto, tío Que mal Está haciendo bien Tío, el avión roto va mejor, eh Gira más lento Jotel No ha petao Díos Vale Ya estoy en tu cryo, Sergio Bien Vale, vale No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta que quejita que quejita te quejas tú mucho que cerdo me ha colgado que cerdo quien te ha colgado yo me quejo pero yo recupero posiciones sobre todo donde se la pega la gente se ha majeado y bueno lo que pasa no 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 en que posicion vas ahora me acaba de pasar el tercero que cabrón pero como coge tanto rebufo coge un montón de rebufo este avión es que no es pilotable si creo que si 3 2 1 ya joder macho madre mía el de verde apuesto que te he personalizado si se me olvidó quitar he empezado a invitar a yo y así mierda cagada me cago en la leche que asco eh me cago en la gente tío que me empuja joder joder 1i bus que tal después es que me empujan es que me empujan es que me empujan todo el rato tío ostias joder pero una armadura que tienen tío vale adelante 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 se la pega se la pega tú pero crees que es normal que me haya pasado toda la carretera para adelante tío he tenido que volver para atrás y voy segundo es que no tío o sea no soy un puto dios no tío lo que pasa es que con humildad eh con humildad tienes tíos como yo que le empujan todo el rato a mi no a mi no a mi no me empujan no me lo puedo creer me he quedado vale tío me he metido dentro de una tienda es que es espectacular lo que pasa es que es espectacular bueno el primero está a tomar por culo no sé ni dónde está mira salud máxima a tope tío no sé qué tendrá que ver las carreras de coches con salud pero bueno tengo a tope no sé qué necesito ha pasado tío séptimo madre mía si es que veo coches pasar pero no sé cuál es el primero cuál es el séptimo nada nada esta carrera ni la acabo que cabrón que cabrón de highditos tío me ha pasado en meta tío esto es imposible tío es que me me reventan siempre te lo juro no 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 me ha pasado en meta tío o sea no no me encantan tres chillidos tío es que os juro os juro os juro que os voy a reventar a todos tío a todos 3 2 1 vamos es que la aceleración de algunos yo no me lo explico no es que la acertura de otros tampoco es que si le das justo en el 3 si eso es entonces te sale un nitro inicial si eso es te da un pequeño nitro el nitro el nitro el nitro te cago parad 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 que tenía que entrar tío o sea que me chocaba contra la pared te cago en todo tío te cago en todo tío te perdono te perdono se que has sido majo joder con tony tío yo que? pues si yo no he hecho nada ni me han empujado eh cuidado 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 no 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 cuidao ostias que me que me la dan que cabrones tío que cabrones se acaba por culo el coche tío no me jodas pero si siempre me pegan a mi tío dios tío y me llaman por el teléfono tío muertos los cabrones que empujan joni es que es retrasado es que es retrasado es que es retrasado es que es retrasado eh pero que coño ha hecho el puto coche tío es que me lo veo poniéndose en mitad de la carretera tío puto joni esta vale cuidado por cuidao no por que me dices puto joni eh uuuh ouh no me lo puedo creer tío yo que estaba esperando a los otros tío eh gracias acabo de pasar con eso tío me ha tirado unos cohetes tío yo que dices quien ha tirado unos cohetes Yo no, porque yo estaba atrás, fui atrás Alguien matido cohetes Yo no he matado a nadie en toda la partida He tirado algunas, pero poco más Si, bueno, no he matado a nadie en toda la partida No me lo puedo creer Vale, vale, vale Acabo de ver el coche de Tony explotar Delante de mi cara Eso es una mala Dios Yo no digo nada Pero el hecho de que salga último No ha condicionado el resultado final No, yo tampoco Sergio, sales en el centro Tío, sales en el centro Y hacemos una V Vamos Toma, nitro, tío Madre Es que sea Oh, se han pegado unos Que cerdo el primero, tío Me empuja ¡Eh! ¡Eh! ¡Patinete! ¡Patinete! ¡Eh! ¡Hostia! ¿Qué me dices? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cuarto, cuarto, cuarto, cuarto! Necesito pillar el rebujo, tío ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Qué tonto! ¡No sabes que es el rebujo! No, ¿qué es eso? Cuando te pones detrás de una moto Coges más velocidad ¡Ah! ¡Oh! ¡Moto, coche! Es como la droga de la moto ¡Guau, chaval! ¡Dios! ¡Vaya hostia! ¡Y luego hice de resto! ¡Y luego hice de resto! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me la he pegado! ¡Me la he pegado! ¡Mierda, me la he pegado! ¡Yo me he estampado contra la pared! ¡Oh! ¡Sí, ya te he visto! ¡Guau! ¡Buah, chaval! ¡Hairito, señor, chaval! ¿Qué es cierto? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hairito, señor! ¡Es siempre Jairito y tú! ¡Y después alguien de los dos se la pega! ¡Ja, ja, ja! ¡Normalmente tú! ¡Ja, ja, ja! No, es que luego vienen Johnny salvajes por detrás Sí, es cierto Y siempre llegan Johnny salvajes por detrás ¡Ja, ja, ja! ¡Tío, se le ha pegado el que ha llegado adelante Contra una caja de madera, tío! ¡Qué mala suerte! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Ves! ¡Johnny salvaje llegó! ¡Me he metido el agua! ¡Me he metido el agua, tío! ¡Me he metido el agua! ¡Qué cagada, tío! ¡Me he pegado un cartón de esos! ¡Un resbalón de esos! ¡Se le ha metido el agua, tío! ¡Si vas a pasar, pasa, eh! ¡Pero no me pegues un golpe! ¡No, sí! ¡No he pegado a ni uno y me dio golpe! ¡Sí, es tu vicián! ¡Esto es la guerra de los rebufos, tío! ¡Mierda, tío! ¡Siempre me la pegadí! ¡Ya empezamos, tío! ¡Sergio! ¡Qué peor plus detrás de mi rebufo! ¡Qué cabrón! ¡Eso es trampa! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Empece a hacer zigzags para que no pillar el rebufo y le adelantara, tío! ¡Qué cerdo!